qué tal solinos cómo están bienvenidos al canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo de antes una guía muy para nuevos jugadores que se preguntan por qué demonios hay tantos colores para el daño y qué significa cada uno y quizá todavía más importante cómo hacer cada uno gente así que en este vídeo les voy a explicar todo lo que tienen que hacer sobre los tipos de daño que hay entonces nada más bandita por favor no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita y por supuesto utilizar código de creador tío vic aquí en la tienda vale si te vas a comprar tu pase de cacería tus primeros platinos o cualquier cosa que te llame la atención no te olvides de utilizar mi código de creador porque con eso me vas a apoyar muchísimo y bueno pues para enseñar algo tan básico que mejor que venir a los campos de entrenamiento donde pues hay otros leyes como este ven que anda reventando ahí con la gula este pues para explicar cómo está la cosa no y es un lugar ideal justamente porque tenemos un recuadrito ahí arriba en la pantalla donde está justamente dividido el daño por colores vale primero tenemos el daño blanco no el daño principal que pues va digamos directamente a la vida del vigimo vale el daño por segundo va directamente a la vida del del vigimo y no tiene ningún efecto adicional no simplemente daño y ya el segundo el amarillito es daño apartes no si tú estás farmeando si tú quieres cortarle la cola un vigimos que romper la cabeza la pata etcétera necesitas hacer daño apartes no con los otros daños no puedes romperle nada solamente con el daño apartes no que es el amarillo el que brinca de amarillo como el que estaba haciendo como el que está haciendo justamente este menos esos cuatrocientos esos mil ese daño amarillo es daño apartes no también está haciendo daño azul este men y es el siguiente en la lista es el daño aturdidor vale el daño aturdidor es pues justamente valga la la rebusnancia para aturdir al vigimo no es cuando se le ponen estas estrellitas azules en la cabeza pues tú lo sigues golpeando le haces más daño aturdidor y el vigimo se va a ir al suelo se va a caer inmóvil durante algunos segundos no la cantidad de tiempo que dura en el suelo depende de cada vigimo pero la manera de conseguirlo es con el daño aturdidor vale con el daño aparte es como una pequeña interrupción también no se va como tal al suelo o no dura mucho tiempo pero cuando rompes partes también suele pasar que el vigimo así como que como que se saca de onda y tienes te da tiempo no de hacerle más daño no y finalmente tenemos el daño hiriente que traigo justamente mi piquita que es este que está brincando aquí ese rojo ese daño rojo es el daño hiriente y ese sirve también pues de manera muy muy obvia muy evidente pues para hacerle heridas al vigimo no que son las heridas pues te permiten incrementar tu daño cuando tú le haces una herida a un vigimo se va a ver como que tiene una fuga de gas no de su piel de la parte herida tiene como una fuga y eso te va a meter a furora etérico a un modo que se llama furora etérico que te va a incrementar el daño y la velocidad durante algunos segundos no así que pues vale bastante la pena hacer heridas además hay algunas bonificaciones algunas células que te permiten hacer más daño a partes heridas no así que eso vale muchísimo la pena para pues hacerle más daño al vigimo más rápido no si tú juegas con algún amigo en grupo pues valdría la pena que al menos uno de ustedes se lleve una piquita para estar haciendo heridas y pues que los demás se lleven a lo mejor crueldad o alguna bonificación ahí para pues bajarle mucho más salud al vigimo más rápido ejemplo las puedes romper más rápido no con el daño hiriente tú puedes causar primero una herida por ejemplo con la pica en la pica es el arma hiriente por excelencia no tú vas a hacer tu daño con la pica vamos a suponer que al término de este combo ya le brincó a la herida yo me puedo cambiar por ejemplo a este combo y el daño aparte se va a incrementar se va a disparar así que va a ser mucho más fácil romper las partes al vigiles bueno ya con eso ya sabemos qué significa cada cada tipo de daño ahora como lo infligimos no ya sabemos qué significa para qué sirve no ahora como lo infligimos vamos a echarle un vistazo apps acá están las armas en la entrada o ser un vistazo a las armas y les voy platicando de cada una no primero es importante aclarar que puedes hacer todos los daños con todas las armas ok con todos con todas si se puede pero no es lo recomendable no hay algunas que son mejores para ciertas cosas puede empezar con la pica porque la que traigo equipada no la pica de guerra es el arma hiriente por excelencia tú necesitas equiparle nada y ya con eso la pica va a poder hacer herida a diferencia por ejemplo de una espada que jamás te va a ser herida a menos que el equipo de células por ejemplo ácidas no de cualquier manera no lo recomiendo porque pues para eso está la pica de guerra y la espada es mejor para otras cosas no se puede hacer claro que sí te vas a divertir a lo mejor si no dar una chaza y hacer una herida pues sí a lo mejor si es divertido pero no es lo más poderoso digamos no se puede pero no te lo recomiendo tanto no entonces para hacer heridas no hay otra cosa mejor que la pica de guerra no la espada por su parte digamos que es algo más equilibrado es algo que te permite hacer algo de daño aparte es algo de daño aturdidor y por supuesto daño principal no esos son los beneficios de la espada y dependerá pues de que le equipes no depende de qué células te pongas en tu build qué daño subirá más o menos pero la espada es bastante equilibrada si te la recomiendo como no para un poquito aturdidor y un poquito de daño apartes no pero nada destacable nada destacable la que sí es destacable para algo es el hacha el h es muy buena para romper partes el hacha tiene muchísimo daño apartes sin necesidad de equiparle nada ninguna célula así como la pica es hiriente sin equiparle nada el hacha hace daño apartes también sin equiparle nada no así que pues te recomiendo que te la lleves principalmente para eso además también es una buena arma para aturdir así que no está de más que te lleves células como dominación quizás tan bloqueadoras si te vas un hacha gélida la del pangar te da bloqueador es una buena bonificación para hacha luego tenemos los repetidores que pues tampoco tienen algún destaque específico para algo pero les voy un poquito más a rompe partes digamos que estos son bastante versátiles los puedes hacer hasta hirientes como no pero lo más normal es que andes por la vida rompiendo partes con los repetidores no no es que destaquen específicamente no obviamente el hacha va a romper muchas más partes pero con una buena build si vas a poder farmear con repetidores luego tenemos los golpeadores que me encantan me gustan muchísimo y son digamos que una extraña combinación entre hacha y martillo no en cuanto a la jugabilidad porque nada que ver no el hacha y martillo son súper lentas los golpeadores son súper rápidos pero sí en cuanto al daño los golpeadores te van a dar daño aturdidor y daño apartes principalmente no como les dije al principio también puedes hacer que sean hirientes pero no te lo recomiendo no los golpeadores no son un arma hiriente no con los golpeadores te recomiendo afilado para el daño apartes te recomiendo bloqueador para aturdir a los vehemots y vas a poder hacer cosas bastante equilibradas luego tenemos las hojas encadenadas que le hicieron un refresh medio raro ahí hace algunos meses y actualmente tienen un ataque el ataque suave digamos el que haces con x en xbox o con cuadrado en playstation o con y en nintendo switch te hace daño pues digamos que o principal o apartes depende depende que tengas equipado no un dañito así tranqui o normal si normal llamémosle no o en base a tu build pero con y o con triángulo o con x en nintendo switch le dieron un daño hiriente así que las hojas encadenadas pues digamos que tienen esa dualidad que si usas el golpe suave puedes hacer daño apartes si te equipaste células de daño apartes pero con el golpe fuerte vas a hacer daño hiriente siempre ok así que están equilibradas en la vez que yo el golpe hiriente no lo uso prácticamente nunca pero prueba no prueba y a lo mejor tú te acomodas mejor y finalmente bandita pues tenemos el martillo que así como el hacha es la ideal para romper partes la pica es la ideal para hacer heridas el martillo es la ideal para aturdir vale es la mejor arma para mandar a los viginos a dormir así como la pica así hiriente sin equiparle nada y el hacha partes sin equiparle nada el martillo va a ser aturdidor sin equiparle nada obviamente pues tú le puedes poner adicional lo que tú quieras también vas a romper algunas partes también eso eso quiero dejarlo muy muy claro el hecho de que el martillo sea la mejor para aturdir no significa que no vayas a romper partes claro que vas a romper y vas a romper muchas seguramente no lo que si no vas a hacer seguramente es herida va pero daño aparte si si vas a hacer por supuesto que vas a hacer pero la principal ventaja del martillo o lo que tienes que tomar en cuenta es que seguramente con martillo vas a aturdir bastante más a los vigimos que lo que los vas a aturdir con cualquier otra arma y pues bueno creo que es todo lo que necesitas saber ya nada más para cerrar es importante también no confundirnos y no creer que el vigimo tiene por ejemplo una barra de vida de daño aparte es una barra de vida aturdidora y una barra de vida hiriente y aparte una barra de vida principal no 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 el vigimo tiene solamente una salud nada más un corazoncito de vida nada más y ahí se junta todo o sea si tú le hicieras el 100% de tu daño aturdidor de todas maneras lo vas a matar ok si tú hicieras el 100% de daño apartes que bueno ya es imposible porque eventualmente le vas a romper todas las partes y ya no puede ser daño apartes a una parte rota pero suponiendo que fuera posible hacerle que el 100% de tu daño sea amarillo no es como que le estés bajando nada más a la barra de vida aparte o sea le estás bajando en general saluda al vigimo y se va a morir eventualmente ok para no confundirnos con eso el hecho de que haya cuatro tipos de daño no significa que el vigimo tenga cuatro barras de vida o ni nada por el estilo lo que sí es que varía de vigimo de vigimos algunos aturden más rápido algunos reciben herida más rápido eso sí varía pero pues nada más no o sea no es nada nada del otro mundo y listo pues bueno con eso me voy a despedir creo que el vídeo esta vez si no quedó tan largo espero que les sirva espero aclararle la duda más de alguno de cualquier manera si quedan más preguntas o lo que sea déjenla en los comentarios y trataré de responderlas si no en el mismo comentario porque no hasta en un vídeo futuro no así que pues por el momento me despido muchas gracias por ver yo soy el tío vicky los espero en mi próximo vídeo chau